saludos a todos carina saludos este es el resultado del trabajo último de la siembra de la titonia que nos ha estado salvando de la sequía aquí pueden ver la población tan densa que hay para este de titonia todavía vamos a dejar reposar y miren en comparación con mi vecino miren la comparación un ejemplo comparativo titonia y sin titonchas gracias saludos